De la carta a los hebreos En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres Por boca de los profetas Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo A quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios La imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa El mismo, después de efectuar la purificación de los pecados Se sentó a la diesta de la majestad de Dios en las alturas Tanto más encumbrado sobre los ángeles Cuanto más exceso es el hombre que como herencia le corresponde ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios? ¿Tú eres mi Hijo? ¿Yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios? ¿Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice Adórenlo, todos los ángeles de Dios Adorad a Dios, todos sus ángeles El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables Justicia y derechos sostienen su trono Adorad a Dios, todos sus ángeles Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Ante él se postran todos los dioses Adorad a Dios, todos sus ángeles Porque tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses Adorad a Dios, todos sus ángeles Después de haber sido Juan apresado Marchó Jesús a Galilea Predicando el Evangelio de Dios Y decía El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios está cerca Convertíos y creed en el Evangelio Al pasar junto al lago de Galilea Vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón Que echaban las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Seguidme y os haré pescadores de hombres Al instante dejando las redes Le siguieron Y avanzando un poco más Vio a Santiago el de Cebedeo Y a Juan, su hermano Que estaban también en la barca Remendando sus redes Y enseguida los llamó Y dejando a su padre Cebedeo En la barca con los jornaleros Se fueron tras él Y a Juan, su madre de la bandeja Le siguieron Y ahora Se fueron tras él Y a Juan Y a Juan El de Cebedeo Y a Juan Y a Juan